lee con mucha atención este desafío cuántos números hay del 101 al 109 y en las opciones no ves 8 ves 9 ves 10 ves 11 y ves 12 porque no hay 8 términos o no hay 8 números vamos a pasar a unos ejemplos para que tú lo hagas solo a ver si yo te pregunto cuántos números hay del 2 al 7 y comenzamos a colocarlos serían el 3 está el 4 está el 5 y está el 6 por lo tanto dirías que hay 1 2 3 4 5 6 números mira hay 6 números no hay 5 y si colocamos cuántos números hay del 10 al 15 habrá 5 o habrá 6 veamos está el 10 este el 11 este el 12 este el 13 este el 14 contemos 1 2 3 4 5 también hay 6 que está ocurriendo lo que pasa que para nosotros saber la cantidad de números lo que hacemos es agarrar al último y al primero los restamos sería 5 y le sumamos 1 y así sabemos la cantidad exacta de términos que hay en toda esa sucesión entonces aquí también agarramos al 15 y al 10 lo restamos 15 menos 10 es 5 pero hay que sumarle un valor que es uno de los extremos con esta idea dime cuánto es la respuesta a este desafío y déjalo en los comentarios sigamos con este desafío en donde nos dicen que si animales es a milanesa entonces el número 2 3 5 0 2 7 1 6 es a y ahí tenemos todas esas alternativas pausa el vídeo y dime cuál crees tú que es la posible respuesta a este desafío primero voy a buscar una relación entre animales y la palabra milanesa puedo observar que animales y milanesa tienen la misma cantidad de letras 1 2 3 4 5 6 7 8 milanesa también tiene 8 letras y además observamos que animales y milanesa son palabras anágramas es decir palabras que tienen las mismas letras pero en diferente posición por lo tanto este número y la posible respuesta tienen que ser números que tengan las mismas cantidades de cifras pero en diferente horre podemos observar que todas las respuestas tienen las mismas cifras y están en diferente horre busquemos ahora una relación entre animales y el número para ello vamos a escribir la palabra animales en la parte de abajo animales y debajo de esta palabra el número respectivo que sería 2 3 5 0 2 7 1 y 6 al observar puedo darme cuenta que cada letra se relaciona con una cifra del número a es 2 n 3 y 5 m 0 a nuevamente 2 l 7 1 y 6 y al comparar la palabra animales con milanesa porque la palabra animales se transforma en milanesa lo único que tendría que hacer es reordenar los números m sería 0 la y sería el 5 la l sería 7 a era 2 pongo acá también 2 la n es el 3 la e es el 1 y la s es el 6 entonces tengo este número que se ha formado y tengo que buscarlo en las alternativas 0 5 7 2 0 5 7 2 3 aquí está es la letra b de bueno mucha mucha atención para resolver este desafío si un niño cumple 5 años dentro de 5 meses cuánto tiempo falta para que cumpla 7 años y medio será 29 meses 30 30 meses 33 meses 33 meses o 35 meses te invito a que pauses unos segundos el vídeo y con lápiz y hoja en mano puedas resolver este desafío comencemos dibujando a este niño este niño va a cumplir 5 años dentro de 5 meses entonces si pasan 5 meses recién en este tiempo cumplirá este niño 5 años por lo tanto en este momento este niño está en el presente porque aún no ha cumplido 5 años faltan 5 meses para cumplir 5 años cuánto tiempo falta para que cumpla 7 años y medio entonces nuevamente vamos a dibujar a este niño y en este tiempo este niño ya no va a tener 5 años va a tener 7 años y medio y me preguntan el tiempo que falta ahora dices tú que falta desde donde desde el presente o desde que cumplió 5 años desde el presente hasta que cumple 7 años y medio qué tiempo falta ya sabemos hasta los 5 años falta 5 meses de los 5 años hasta los 7 años y medio qué tiempo hay habrían 2 años y medio sería 6 meses recordando que un año cuántos meses tiene tiene 12 meses como todas las respuestas están en meses convirtamos estos 2 años a meses 2 años sería 12 por 2 24 meses por lo tanto desde el presente hasta este tiempo vamos a contar todos los meses vamos 5 meses más 24 meses que son los 2 años más estos 6 meses y ahí tenemos 30 35 meses en total faltan 35 meses para que mi amigo cumpla 7 años y medio y debes haber marcado la letra D si prepárate porque vamos a pasar al siguiente desafío de este vídeo lee conmigo este primer desafío si ayer desayuné panqueque y almorcé calabazas entonces que cenaré calabacín uva ciruela o pasta debemos buscar una relación entre la palabra desayuné y la palabra desayuné y la palabra panqueque luego debemos buscar otra relación entre la palabra almorcé y la palabra calabaza para observar mejor como lo resolvemos vamos a escribir esas palabras desayuné y tenemos lo que desayunó que es el panqueque mientras que almorcé dice almorcé calabaza y lo que me están preguntando es que cenaré para resolver este tipo de desafíos siempre debemos buscar una relación entre el número de letras de las palabras y si no encontramos una relación con el número de letras podemos utilizar el número de vocales o en todo caso el número de consonantes contemos cuántas letras tiene la palabra desayuné 1 2 3 4 5 6 7 8 letras desayuné muy bien y la palabra panqueque tiene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 letras hasta acá puedo observar que la palabra panqueque tiene una letra más que la palabra desayuné veamos qué ocurre veamos qué ocurre veamos qué ocurre veamos qué ocurre con la palabra almorcé 1 2 3 4 5 6 7 8 almorcé tiene 7 letras mientras que calabaza tiene 1 2 3 4 5 6 7 8 por lo tanto si yo le sumo 1 a la palabra desayuné obtengo 9 si le sumo 1 a la palabra almorcé obtengo 8 por lo tanto si cuento las letras que tiene cenaré que son 1 2 3 4 5 6 letras y le sumo 1 me tiene que dar en este caso la cantidad de letras de lo que va a comer o ingerir durante la noche y esa palabra tiene que tener 7 letras busquemos en las alternativas la palabra que tenga 7 letras al ojito descartamos uva porque tiene 3 calabacín tiene 1 2 3 4 5 6 7 me pase en este caso no lo pondría si yo la tiene 1 2 3 4 5 6 7 entonces marcamos la letra c que es círvula que tiene 7 letras si tú has encontrado otra relación lógica para resolver este desafío déjalo en los comentarios y ahora pasamos al siguiente desafío en esta pregunta me pide calcular o conocer el valor que iría en este recuadro blanco qué número irá para eso tenemos que buscar una relación lógica para que usando el 3 y el 5 me salga 10 que puedo hacer no olvides que podemos sumar podemos restar multiplicar dividir sacar potencia agregar número etcétera la cosa es que con el 3 y el 5 obtenga el valor de 10 luego debemos comprobar en la parte de abajo para poder encontrar la respuesta en la última fila a ver pausa el vídeo unos segundos para que puedas pensar cómo resolver esta pregunta te voy a dar una pequeña pista lo único que vamos a hacer es sumas solo sumas nada más nuevamente pausa el vídeo unos segundos y con esta ayuda vuelve a intentarlo si nosotros utilizamos al 3 y al número 5 y lo sumamos no me da 10 me da cuánto 8 entonces a estos dos hay que sumarle 2 para que llegue a ser lo que tengo en el recuadro que sería el valor de 10 veamos si esta lógica se aplica también en la segunda fila que sería al 2 y al 9 hay que sumarlo entre ellos 2 más 9 y agregarle esta suma más 2 2 más 9 11 más 2 3 y si está cumpliendo es decir sumó los dos valores y le vuelvo a sumar cuánto 2 para obtener la respuesta con esto creo que ya puedes decirme en los comentarios cuánto sería la respuesta a este desafío este primer desafío puedes observar que dice lo siguiente juan es el abuelo del hijo de mi hijo quien es el hijo de juan será mi sobrino mi nieto mi hijo o mi hermano parece un poco enredado todo este texto pero primero debemos ir comenzando a reconocer los conectores de él y es él esto me ayuda a separar algunas frases por ejemplo después de la de dice mi hijo y vamos a comenzar por esta parte cuando dice mi hijo significa que yo aparezco en este esquema me voy a dibujar a mí mismo aquí estaría yo y debajo tendría mi hijo y aquí estaría mi hijo él es mi hijo luego si sigo retrocediendo en la lectura nuevamente que es el otro conector y acá dice el hijo de quien de mi hijo entonces él era mi hijo y me están hablando del hijo de él tengo que igual a su hijo hago una flechita que me indica la descendencia y ahora estoy ubicado en este punto él es el hijo de mi hijo si sigo retrocediendo ahora dice el abuelo de quien de quien estamos hablando de esta persona el abuelo del hijo de mi hijo el abuelo que es el abuelo del si yo retrocedo él es el padre él es el abuelo o sea yo vengo a ser el abuelo de esa persona y ahora me indica en la parte de atrás que juan es el abuelo por lo tanto o si juan es el abuelo significa que yo soy juan o sea mi nombre es juan y no profesor alejano ahora es juan y la pregunta es quién es el hijo de juan el hijo de juan sería mi sobrino no mi nieto no mi hermano no sería mi propio hijo el hijo de juan de mi propio hijo porque yo soy juan marcamos la alternativa se déjame en los comentarios si te salió la misma respuesta y prepárate para el siguiente desafío donde nos indican que en un avión hay cuatro romanos y un inglés cuál es el nombre de la hermosa leticia violet maría o ivón cuál crees tú que es el nombre de la hermosa la información clave está en esta parte que existen cuatro romanos y un inglés con estos dos datos debemos conocer el nombre de esta hermosa si nosotros analizamos la primera información cuatro romanos debemos recordar que los números romanos se escriben de la siguiente manera ese día número romano uno el número romano dos el número romano tres y el número romano cuatro mientras que la palabra un se refiere a uno en inglés que se escribe como onde entonces si yo junto o uno estas dos palabras me va a salir un nombre me va a salir el nombre de y bond o ivón y ahí tienes la respuesta déjame en los comentarios si lograste es analizar esta pregunta como yo y diste con la respuesta o tal vez tengas otra posibilidad de respuesta y ahora continuamos con el siguiente desafío en esta ocasión me dicen que la mitad de un ladrillo más seis libros pesan lo mismo que un ladrillo cuánto pesa el ladrillo cuánto crees que pese el ladrillo 6 kilogramos 6 libros 12 kilogramos o 12 libros comenzamos identificando la igualdad que se expresa mediante esta frase pesan lo mismo esta frase me da la idea de igual voy a colocar acá igual detrás de esta frase está toda esta otra expresión la mitad de un ladrillo más seis libros como está detrás de la igualdad lo colocó en el primer miembro entonces voy a dibujar la mitad de un ladrillo él sería mi mitad de un ladrillo más en este caso seis libros voy a colocar el de libros seis libros esto tiene que ser igual a lo que esté después de la igualdad que en este caso es un ladrillo completo entonces como va a ser un ladrillo completo voy a dibujar esto pero un poquito más grande esto sería un ladrillo completo y el de acá sería la mitad del ladrillo vamos a colocarlo de esta manera en todo caso vamos a hacer así así y vamos a hacerle como la mitad entonces a partir de este esquema creo que tal vez te animas tú a dejarme en los comentarios la respuesta si todo esto tiene que ser igual a un ladrillo si aquí yo tengo la mitad este 6 l representa la otra mitad del ladrillo por eso puedo concluir que 6 l tiene que ser igual a la mitad del ladrillo si la mitad de un ladrillo me cuesta seis libros por lo tanto puedo deducir que cuando tenga el ladrillo completo tiene que ser el doble de 6 l tiene que ser igual a 12 l es decir a 12 libros entonces tú debiste decirme en los comentarios que el peso del ladrillo es equivalente a 12 libros no vayas a marcar 12 kilogramos porque el problema no me habla de kilogramos no sabemos exactamente cuántos kilogramos pesos un libro lo que sí sabemos con exactitud que medio ladrillo es igual a seis libros y a partir de esto deducimos que el ladrillo completo debería tener el mismo peso que los 12 libros mi nombre es el profesor alejandro quédate porque pasamos al siguiente desafío observa con mucha atención el desafío que me están presentando no te dejes confundir por el signo que está aquí que es el signo más 4 más 2 obviamente no es 12 eso quiere decir que esto simplemente es un símbolo un gráfico debemos con una relación entre el 4 y el 2 para que me dé 12 luego lo aplicó en los demás casos para ver si en todos se aplica la misma lógica para ello nosotros podemos sumar restar multiplicar dividir a hacer diferentes operaciones con el 4 y el 2 pero la cosa es que tenga que obtener qué número el número 12 te voy a dar una pequeña pista para que puedas resolver este desafío vamos a hacer dos operaciones una división y una perdón vamos a hacer tres operaciones división multiplicación y suma esas tres operaciones vamos a aplicar para poder resolver este desafío ahora sí haz una pequeña pausa para que me dejes en los comentarios si lograste resolver este desafío y cuál es la respuesta el número 4 y el número 2 lo primero que vamos a hacer es dividir 4 entre 2 luego vamos a multiplicarlo por la suma de 4 más 2 esta operación tiene que salir 12 comprobemos 4 entre 2 2 4 más 2 6 2 por 6 me sale 12 eso hay que decir que es correcto ese proceso debemos aplicar esta misma lógica en los demás casos para comprobar que esté bien entonces agarramos a quien al 6 lo divido entre 3 y por este lado agarro el 6 y le sumo 3 6 entre 3 es 2 6 más 3 es 9 2 por 9 también sale 18 entonces es correcto estoy y por último comprobamos para ver que no es casualidad en el último caso 1 entre 1 por 1 más 1 1 entre 1 1 1 más 1 2 1 por 2 sería 2 por lo tanto puedo concluir que el último ejercicio que el último ejercicio debo seguir la misma estructura te invito a que me dejes en los comentarios cuál sería la respuesta a este desafío y prepárate porque pasamos al siguiente así que mucho mucho ojo con lo que se viene desafío de operaciones básicas donde tenemos una suma una multiplicación y una división 2 más 3 por 2 sobre 2 cuánto será 3 4 5 y 6 te invito a que hagas una pequeña pausa al vídeo para que puedas resolver este desafío lo primero que debemos observar que esta línea de división divide a toda esta estructura en dos partes un número que está en la parte de arriba y un número que está en la parte de abajo en la parte de abajo no podemos hacer nada más que colocar el número 2 porque está solito en la parte de arriba debemos desarrollar esa primera operación para esto seguro tú has escuchado de la jerarquía de operaciones o del pendas que te dicen por qué operación comenzar primero yo te quiero enseñar otra idea que es la que solemos trabajar en el canal que es la idea de bloque o término en este caso donde cada vez que damos multiplicación o división los números que están al costado que en este caso son el 3 y el 2 que están al costado de la multiplicación van a formar un solo bloque es decir un solo valor como tal y es el que vamos a desarrollar 3 por 2 sería 6 pero ahí vemos el signo positivo lo agregamos en este caso podemos bajar el 2 tendría 2 más 6 como única expresión que se convierten en 8 borramos y podemos colocar 8 8 entre 2 la respuesta final sería 4 espero que te hayan gustado estos 5 desafíos y principalmente hayan activado tus neuronas por acá te dejo otros desafíos para que sigas ejercitante aquí en este desafío necesitamos un poco más de concentración dice si el día tiene 24 horas lo resalto para tenerlo presente tiene 24 horas y una persona duerme la sexta parte de él cuántas horas permanece despierto para resolver este ejercicio vamos a utilizar el tema de fracciones me dice que esta persona duerme por acá voy a poner duerme cuánto la sexta parte la sexta parte no es más que un sexto del día me está diciendo del día y me pregunta cuántas horas estará despierto será 12 horas 16 18 o 20 horas pausa el vídeo agarra tu papel y tu lápiz y resuelve este desafío y déjame en los comentarios la respuesta que decidiste marcar este día lo podemos reemplazar por 24 horas porque un día tiene 24 entonces podemos decir que sería un sexto por 24 cuánto sale esto 1 por 24 es 24 24 entre 6 es 4 estas personas solo duerme 4 horas ahora si sólo duerme 4 horas cuántas horas estará despierto tenemos que agarrar el total de días que es 24 y le restamos las horas que está durmiendo 24 menos 4 se convierte en 20 esta persona permanece despierto 20 horas que harías tú si estuviera despierto 20 horas marcamos la letra de la y vamos a pasar inmediatamente y vamos a pasar inmediatamente al siguiente desafío matemática básica un ejercicio importante para nosotros seguir desafiando nuestro cerebro y ejercitando nuestras neuronas observa con atención todo esta expresión recuerda que nosotros comenzamos desarrollando este primer bloque porque está encerrado en un paréntesis o también podemos comenzar por este otro lado que también está encerrado en un pared dentro del primer paréntesis que ves división y resta si eres seguido del canal ya sabes que hace el primero y si no es así déjame que te explico rápidamente que nosotros al tener multiplicación y división estas operaciones hacen que los números se unan en un pequeño bloque que hay que desarrollar primero entonces hacemos 40 entre 4 10 menos 4 cierro el paréntesis pongo el por acá hemos dicho que la división hace que los números funcionen como un solo bloque entonces encierro entonces encierro al 8 y el 4 y tengo que hacer esta operación primero no puedo sumar coloco paréntesis coloco el 2 8 entre 4 es 2 va la suma el ejercicio prácticamente está resuelto 10 menos 4 es 6 no es necesario que coloques los paréntesis porque el 6 ya está solo y el paréntesis ya no cumple ninguna función el por 2 más 2 es 4 y 6 por 4 felices y emocionados decimos 24 estoy muy seguro que también llegaron a la misma respuesta que yo pasemos rápidamente al siguiente desafío para seguir que cosa ejercitando nuestro cerebro me piden en este desafío completar la siguiente proporción me dan 17 1 27 esa paz como 11 31 61 9 es a dolor amor cariño o paz podrás descubrir la relación que existe entre este número y esta palabra tenemos el número 17 1 27 y debajo la palabra paz tiene que haber alguna relación entre estas dos entre el número y la palabra cuando encontremos esta relación podremos descubrir con qué palabra se relaciona el número 61 31 61 y 9 haz una pequeña pausa el vídeo para que puedas analizar esta pregunta y me dejes en los comentarios la respuesta si observo los números y las letras puedo observar que la A es la primera letra del abecedario que la Z es la última letra y tiene la posición 27 en el abecedario porque el abecedario tiene 27 letras y la P el número 17 por lo tanto cada número se reemplaza por una letra ya encontramos la relación lógica para encontrar la respuesta necesitamos descifrar si este 1 sería la letra A o en todo caso el 11 se reemplazaría por una letra te voy a dejar por acá un pequeño cuadro para que tú mismo llegues a la respuesta y me dejes en los comentarios qué palabra se esconde detrás de este número será dolor amor cariño o paz por el momento seguimos con el siguiente desafío hemos llegado al final del vídeo les invito a que puedan suscribirse al canal y por acá les dejo más preguntas más desafíos para que puedan seguir ejercitando sus neuronas gracias por ver el vídeo les dijeros